Hola, bienvenidos al mundo con un par de huevos. Yo soy el Tortilla y esto es una parodia sobre la teletienda. ¡Adelante! Harto de comer siempre la misma mierda, harto de tragar siempre la misma basura, llega a tu casa Big Cheat. Big Cheat. La mierda que usted puede comer con gusto. Para volver loco a tu gato, a tu novia, la que te exige demasiado. Desde que como Big Cheat, no solo mi vida es una mierda, ahora también mis comidas es abono para el campo. ¡Con distintos sabores! Con sabor a mostaza, sabor a limón, sabor a despacho y sabor a pan duro. ¡Distintos colores! Rojo, verde, azul y amarillo. Big Cheat. Solo por 50 con 50 céntimos. Llama ahora al 666-666. Y de regalo... ¡Azul! 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 Gracias.